¿Qué es la experiencia inoidentificación? 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 Entonces, no sé si he calificado lo suficiente. Así literal me dijeron, no sé si califico para tu estudio porque no he mantenido una relación sexual con una mujer. Entonces, eso también me hizo considerar, o sea, cómo nos acercamos a lo lésbico. Y el objetivo principal, o el objetivo general de la tesis fue analizar la construcción sociocultural y vivencial de estas mujeres que, para cuando yo las entrevisté, habitaban en Guadalajara. Ahora, yo hablo de disidencia sexual y no de diversidad y me parece que es un punto central de donde tengo que partir. Porque diversidad es todo. Entonces, estamos muy acostumbrados a hablar de diversidad sexual, pero diversidad sexual es tan tan amplio, es un término bastante amplio y sombrilla, que también incluye lo heterosexual y está perfecto. Nadie está haciendo menos, nadie está buscando, pero yo estoy buscando lo que va en contra de lo establecido, lo que se resiste a. Entonces, por eso es que hablo de disidencia. La disidencia sexual de la que yo estoy hablando no solo es una cuestión de con quién se está sexuando, sino qué se hace con ese sentimiento. Entonces, me estoy guiando en este caso muy en particular por Cariaga de una versión idealizada del lesbianismo representa la resistencia a la heterosexualidad obligatoria. Esto de no poner al centro a los otros varones, bueno, a los varones y poner al centro a las mujeres. Y esto, evidentemente, me llevó a trabajar desde el lesbianismo feminista. Hay varias versiones, en muchas cuestiones está muy anglosajón y de esto vamos a volver hasta el final, pero me pareció central cuando leía a Jeffries decir que, ante todo, el feminismo lesbiano persigue la creación de un mundo donde puedan vivir las lesbianas, porque eso significa que en ese mundo todas las mujeres ya son libres. Claro, esto estamos hablando de una cuestión muy utópica, muy romantizada, pero que el lesbianismo feminista usa el feminismo como una cuestión emancipatoria. Y por eso es que lo tomo desde ahí, porque resulta útil no solo a las mujeres con experiencia lesbica, sino a las mujeres en general. Entonces, metodológicamente. Yo trabajé con 14 interlocutoras de 18 a 61 años, la primera vez que las contacté. La verdad, las contacté sobre todo por redes sociales, hice una invitación y corrió como pólvora y 14 fueron las que estuvieron dispuestas. Hubo más, pero estas 14 funcionó trabajar con ellas, nacidas entre el 56 y el 98. Todas de clase media, solo la más pequeña no tenía estudios universitarios para la primera vez que hablamos, pero ahorita ya los está cursando. Todas vivían dentro del área metropolitana de Guadalajara. Cuando fueron entrevistadas de 2017 a 2018, dos ya dejaron la ciudad, pero mantienen vínculos familiares y de arraigo con la ciudad. Entonces, construí sus relatos de vida. Y como se va a ver más adelante, aunque las preguntas fueron bastante abiertas, aunque se mantuvo la discusión de, no sé, si ya habían tenido alguna relación, si que habían escuchado de homosexualidad cuando eran niñas, que si tenían amigas lesbianas, si iban a las marchas, si militaban. Entonces, las preguntas eran bastante abiertas, pero se fueron formando como islas de temas principales. Y esto va a derivar en el modelo que estoy proponiendo al final. Yo lo que hice fue una etnografía feminista, específicamente refiriéndome, ¡ay, apenas vi mis notas! Refiriéndome a darle voz a la otredad. Si de por sí, en algunos momentos, la antropología ha sido bastante centrada en el varón. Hablar de mujeres a veces es ya hablar de la otredad. Entonces, yo hablo de la otredad de la otredad, o sea, de las mujeres que no son la mujer heterosexual, no sé, vamos a llamarlo así, convencional, sin tratar de ser polémica. Entonces, es ponerle el foco encima a una experiencia, a una vida y alegar que es suficiente esa vida, o sea, es lo suficientemente importante y válida para ser estudiada por sí misma. Y no como una versión de, ah, las mujeres lesbianas como un correspondiente del hombre gay. No existe una correspondencia, o sea, son válidas y sus voces son distintas y suficientes en sí misma. Descentralizada, porque muchos de los trabajos que hay son del centro del país. Yo que vengo del norte, para mi Guadalajara es el centro, pero no tan el centro. Y no es la Ciudad de México, pues, a eso voy. O sea, no estamos hablando de las mujeres, las visibles, no estamos hablando de las activistas, ni siquiera las activistas locales, o sea, estamos hablando de las mujeres cotidianas con vivencias, pues, bastante cotidianas. La vivencia online que yo estoy diciendo es la mezcla esta de, ¿qué era? La intersección, ajá, entre lo que se vive en línea y fuera de línea. Porque, afortunadamente, yo ya había terminado el trabajo de campo para cuando explotó el coronavirus, pero sí mantuve una cuestión en línea y no en línea. Entré a grupos, ya fuera de WhatsApp, de Facebook, fui a marchas, fui a cuestiones culturales, tanto lésbicas, feministas, como LGBT. Entonces, estuve muy al pendiente. El privilegio epistémico era lo que decía la doctora María Marta, que yo, entre comillas, estudia las mías. Entonces, no había tanta distancia entre quién soy yo y llegar y decir, hola, quiero estudiar tu grupo. Era más como de, ay, hola, pues, pásale, no vamos a platicar. Entonces, al principio, yo vengo de psicología, entonces, al principio se había una distancia muy amplia entre el tipo de encuesta o de cuestionario que yo quería aplicar. Y entonces, yo no estaba presente. La antropología me ha permitido estar y ser parte de la conversación. Entonces, por eso, me gusta la idea de la etnografía feminista. Creo que es Reinhardt la que dice de que hay una relación especial con quién está leyendo, con quién fue estudiado y que la entrevista, la investigadora también está presente. Entonces, me gustó mucho como el tránsito que yo tuve de la psicología hacia la antropología. Y también me ayudó mucho esto del privilegio epistémico a la hora de los símbolos compartidos. Cuando las mujeres se referían a tal serie, a tal grupo, a tal cantante, yo decía, claro, o sea, ubico de qué estás hablando. Y también a veces por una cuestión generacional, porque muchas de ellas son un par de años o más chicas que yo. Entonces, había unas cuestiones también generacionales que hacían más fácil todo. Ahora, este fue un capítulo que, honestamente, me costó mucho. Al principio creí que armar el contexto histórico iba a ser como de, pues, leer un par de cosas y ya. Bueno, me llevo muchos meses. Yo no soy historiadora, entonces no tengo como las habilidades analíticas, tal vez, o metodológicas para hacer un trabajo muy fino, muy matizado, muy, pues, no sé, o sea, muy a la usanza de una historiadora de verdad. Entonces, traté de contextualizar tanto a Guadalajara como las historias dentro de. Entonces, no corresponde necesariamente a las edades de mis interlocutoras, sino la de mayor edad, su darse cuenta será en los 70s. Entonces, por eso marqué ahí. Ahorita me brinqué esa parte, pero voy a volver a... Yo utilicé un modelo de vivencia lésbica multidimensional de Jessica Morris. Y ella dice que lo más importante es la salida del clóset. Y yo dije que no. Para mí, para las mujeres con las que yo trabajé, o sea, para mí como investigadora, fue más importante cuándo se dieron cuenta y qué hicieron con esa información. Porque yo alego que el darse cuenta es abrir la puerta a la posibilidad de vivirse como mujer, que amo mujer. Entonces, el primer darse cuenta de todas mis historias es en los 70s, entonces por eso marco ahí el cómo... ¿Qué estaba pasando en México y en Guadalajara cuando la primera interlocutora se da cuenta que le gustan las mujeres, que quiere vivirse como mujer, que amo mujer? Entonces, estos son mis marcadores. Primero, Nancy Cárdenas y el movimiento de liberación homosexual en la Ciudad de México. Que aquí en Guadalajara sí hay un interés, pero todavía está alejando. Todavía no hay como un cuartel y tapatío. El cuartel y tapatío se forma, perdón, en el 81 con Lambda Guadalajara, que después se transforma en el gol. Ahora, el gol se forma como tal, vamos a decir, el 81. No llega hasta el 86 Patlatonali. Entonces, hay cinco años donde los esfuerzos son mayormente masculinos o mixtos, pero abiertamente el gol dice que eran muy patriarcales y muy sexistas y que las mujeres no se sentían cómodas ahí. Entonces, en el 86 ni siquiera se desglindan. Patlatonali se forma por sí sola. Y toman un rol importante dentro del lesbianismo organizado mexicano. Para esto sugiero que lean el libro de la doctora Fuentes, que es aquí presente, donde lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Y Guadalajara salta a la escena nacional como colectividad, porque las lesbianas habían salido a la escena lésbica en el 87 con la Coordinadora Nacional de Lesbianas. Pero en el 91, bueno, en el 89 se logra el gol. El gol era súper ambicioso y sabían que querían. Los hombres estaban así y sabían que querían trabajar y que querían ser visibles. Entonces, le piden a la ILGA, que para entonces era la International Lesbian, en Gay Association, ahorita ya tiene un nombre más completo. Entonces, le piden a la ILGA ser la sede de la Conferencia Nacional del 91. Y la ILGA dice, sí, es hora que Latinoamérica tenga la sede, pero la condicionan y dicen, solo si agregas lesbianas. Se logra con mucha dificultad, intentan trabajar juntos, y al final de cuentas, la ciudad no quiere. La ciudad se pone de manera de, aquí no es un carnaval, aquí no queremos jotos, aquí no queremos maricas, o sea, les pintan las paredes, la policía se niega, o sea, se vuelve un asunto complicado y no se logra la ILGA aquí. Pero ese es el primer marcador visible en Guadalajara. Después llega Safuega a la ciudad, se quiere trabajar con la espátula tonal y no funciona. Safuega venía como de un lesbianismo feminista así, militante, ardiente y combativo. Y las de aquí, claro, respondiendo a su momento, querían hacer alianzas con los varones, porque pues la doble vulnerabilidad de ser mujer y encima amar mujeres, pues se sentían mejor trabajando con los varones que separándose de ellos. Entonces, pero en el 97, Patria Jiménez logró un escaño, las mujeres entran a la política y se vuelven visibles. Después, en el 2000, empiezan las marchas del orgullo aquí en Guadalajara y pasa lo mismo, o sea, la ciudad se resiste, sobre todo, claro, el lado conservador de la ciudad, el lado muy católico, muy creyente. Me gustó mucho esta cuestión de jugar en el archivo, porque me permitió leer qué estaba pasando en el momento y leer sobre todo las columnas de opinión. A mí me resultó muy, muy útil eso. Y las columnas como, no, perdón, los espacios de las cartas al editor, donde la gente decía, no, es que Guadalajara no puede, Guadalajara no es un carnaval, donde las mujeres no pueden andar con pantalón y cabello corto, ¿qué es esto, no? Entonces, estas resistencias específicas del 2000, cuando empiezan las marchas, y poco a poco van cediendo, no, se vuelve más aceptable, más esto y lo otro, pero sigue habiendo discordias detrás de cámaras de quién coordina la marcha, se empiezan a separar, un grupo quiere trabajar sobre VIH, el otro tal vez quiere más la fiesta y demás. En el 2010 también, estoy brincando, en el 2010 apareció en CDMX, o sea, las cosas avanzan diferente, la marcha lésbica aparece, se despenaliza el aborto, se legaliza el matrimonio igualitario, pero insisto, esto es como periférico, en Guadalajara seguimos con otras resistencias. Se forma el colectivo lésbico universitario, en el 2010, y para conmemorar su primer aniversario, ya transicionaron al colectivo lésbico tapatío, que es Coleta, y empiezan las marchas lésbicas aquí en Guadalajara, en el 2011 la primera. Entonces, a partir de ahí, ya hay una cierta visibilidad, hay un calendario cultural cada marzo, y se sabe que mínimo existen y salen a la calle. En el 2013, por primera vez se casa una pareja de mujeres, el primer matrimonio igualitario en la ciudad es de mujeres. En el 14 aparece la asamblea de Yo voy 8 de marzo, que también empieza a visibilizar cuestiones feministas, cuestiones lésbicas. Después llega la bomba del 2016, Peña Nieto sugiere que se legalice el matrimonio, y aparece como contraparte el Frente Nacional de la Familia, que aquí es muy popular. Pero también existió la resistencia a la marcha del Frente Nacional por la Familia, ellos diciendo no te metas con mis hijos, y los demás diciendo todos somos familia. Y de ahí en adelante, a partir del 2017, ya llego yo a seguir los movimientos de la ciudad, y eso se ve reflejado. Ah, para esto, aquí en Guadalajara hay las dos marchas principales, la del Orgullo y el Pride, y el Pride, por eso digo el glitter de Pride, porque es el Pride como lo imaginamos en las ciudades grandes del mundo, donde más la fiesta, más la comercialización del LGBT. Entonces, especificé que había entrevistado a las interlocutoras de 2017 a 2018, porque a partir de 2018 la ciudad y las mujeres, el feminismo y muchísimas cosas, pues sí, cambiaron, pues, no es la misma ciudad a la que yo llegué en 2016, de vuelta, entonces, conforme fue pasando el tiempo, se fueron, fueron cambiando, algunas se fueron posicionando de mis interlocutoras, se fueron politizando, se fueron radicalizando, entonces, fue seguirlas, o sea, evidentemente mantuve conversaciones con ellas por fuera, seguir sus, sus tránsitos feministas, porque muchas de ellas han estado involucradas, y yo misma me involucré, el capítulo 4, es básicamente mi vivencia en la Guadalajara feminista, y cómo me fui involucrando en un par de colectivas, sobre todo en Me Cuidan Mis Amigas, entonces, las resistencias visibles y callejeras en Guadalajara, han sido también algo que puede ser estudiado por sí solo, la verdad, luego, en los capítulos 5 al 8, son las interlocutoras, o sea, presento aquí los relatos de vida, entonces, de forma muy natural, se fueron emparejando, no es que creara yo perfiles, no llegué yo con la idea de crear perfiles, pero de forma muy natural, ya sea por discurso, por historia, por personalidad, se fueron creando estos semigrupos, entonces, las interlocutoras de mayor edad, quedaron juntas, porque hablaban de ligar en espacios lésbicos, sobre todo, en las fiestas de patatonal, y en los eventos de esa fuego, o sea, como, todavía les tocó esta generación, luego, para María y para Adriana, la familia es más importante, hablan seguido de sus experiencias en familia, ya sea María que es mamá, o Adriana con la familia extendida, las ingobernables, esta, algunos de ustedes se acordarán de la serie, de Kate del Castillo, perdón, si no, no puedo seguir, de Kate del Castillo, llamada ingobernable, donde había un personaje, un par de personajes, mujeres, y esto, se volvió como parte de un meme, o un chiste, o una referencia muy, muy particular, de las mujeres de esa época, entonces, juego un poquito como, estas tres pueden ser las más combativas de todas, las más politizadas de la lista, entonces, Mariana, Victoria y Bárbara quedan juntas, que también son de edades muy, muy parecidas, las introspectivas, que me gustó llamarlas así, porque continuamente están volteando hacia adentro, y diciendo, yo, quién soy en el mundo, mi ser y estar, cómo se conecta con los demás, entonces, son, están muy ligadas con la cuestión emotiva y sentimental, entonces, son Chiolena, Gina y Andy, y las de Tinder, porque estas tres son las más jóvenes, que ellas son las únicas, que sí han estado usando Tinder, algunas otras han usado apps, pero abiertamente dicen que no les gusta, o que lo hicieron en un momento, porque querían buscar amigos o pareja, entonces, las de Tinder, que son las chicas, tuvieron vivencias distintas, por ejemplo, a Cassandra le cambié el nombre, porque comparte el nombre con alguien más de la lista, entonces, Cassandra y Vero, en algún momento acceden a pornografía sin querer, y se dan cuenta que las mujeres pueden estar sexualmente con otras, y ese es su despertar, entonces, ellas crecen con acceso a otros medios, a otras tecnologías, entonces, estoy brincando, la experiencia les vive como tal, la armé, la armé, experiencia es un término increíblemente subjetivo, y sirve, dependiendo, creo yo, del apellido que le quieras poner, entonces, yo me estaba refiriendo, experiencia desde Scott, desde de Lauretis, pero también me empezó a salir mucho, en textos históricos, entonces, a mí me llamó mucho la atención, como, que no podíamos llamar, a un comportamiento pasado, con un término, del, un término contemporáneo, porque lo lésbico entendido, como lo del 2020, no era lo lésbico entendido en el 70, entonces, entramos en un terreno, un poquito complicado, de quién soy yo, para ponerle un apellido, o un identificador, a un amor, a una mujer, o a la vivencia de una mujer, entonces, Bennett sugiere, que le digamos, lesbian like, y de ahí se agarran otras, otras cuantas, entonces, yo dije, claro, entonces, podemos hablar de experiencias, no identificaciones, como ya dije, entonces, yo estoy partiendo de, la experiencia lésbica, lo armé, como una vivencia subjetiva, ubicada dentro de un contexto específico, y claro, yo estoy hablando, de una mujer, que siente afinidad, en términos emotivos, y eróticos, esto es importante, el hecho de que no hayan, algún asexuado, con una mujer, no significa, que no busquen hacerlo, porque si yo hablo, de que la experiencia lésbica, es una experiencia, de entrar en la mujer, y una mujer, que siente amor por otras, pues es cualquiera, entonces, estaríamos hablando, ahora sí, como dice Rich, de que todas somos lesbianas, pero yo estoy hablando, de que hay un componente erótico, y que se le prioriza, en términos de, sexoafectivos, entonces, a lo mejor, si cabe alguien bisexual aquí, pero, una mujer bisexual, pero que, prefiere estar con mujeres, que hay un par de, de bisexuales, de mujeres que se llaman bisexuales, dentro de mi lista interlocutora, pero que si caben aquí, porque ellas prefieren estar con mujeres, les atraen los varones, pero no están buscando, una relación heterosexual, entonces, la apuesta principal, de mi trabajo, es proponer, que ésta se construya socialmente, con los elementos disponibles, de la época, muchas de ellas, es como, claro, yo vi, The L Word, y dije, ah, claro, esto es lo que quiero, hay mujeres besándose, qué interesante, porque podían verlo en televisión, algunas leyeron alguna cosa, algunas se acercaron, a grupos de música, o sea, cada quien construyó, dependiendo de los elementos, que tenía, correspondientes a la época, que vivió, pero al mismo tiempo, la época no define, qué experiencia puedes tener, porque si eso fuera cierto, las mujeres nacidas en los mismos años, referirían las mismas cosas, no hay un espacio para la agencia, hay un espacio para la personalidad, hay un espacio para, una mirada interseccional, de los privilegios disponibles, entonces, es un proceso cambiante, dinámico, pero, insisto, que tiene referencia con la historia, aunque no está determinado, por las estructuras sociales, de la época en cuestión, porque siendo así, no tendríamos mujeres, con experiencia lésbica, hace 30 años, es multidimensional, es variada, es altamente emotiva, pero, y deriva de una decisión, hay muchas mujeres, que se dan cuenta, que les gustan las mujeres, entonces, yo no puedo decir, que la experiencia lésbica, es solo que te gustan las mujeres, es decidir actuar sobre eso, y como lo escribí en la tesis, es decidir, como renunciar, al privilegio de la heterosexualidad, y vivirse como mujer, que ama a mujer, con las variantes de visibilidad, dependiendo de cada quien, a mí te voy para allá, la priorización, se ve atravesada, por la visibilidad, de la disidencia sexual femenina, o sea, el estereotipo, también voy para allá, el estereotipo, depende de la época, algunas de las interlocutoras, decían, yo no me quería nombrar lesbiana, porque todas las lesbianas, que vivían eran muy masculinas, y estos eran, los noventas, a lo mejor estaba de moda, una estética, es particular en los noventas, donde, si yo no tengo relación con eso, no prefiero nombrarme así, entonces, está también, depende de, qué referentes culturales había al momento, y, yo partí de los modelos de salida de clóset, entonces, algunos, están en forma piramidal, y dicen que el punto máximo, como de la autorrealización, a la Maslow, es la militancia en los grupos, y yo estoy diciendo que no es necesario, o sea, así como amar mujeres, no te hace feminista al instante, tampoco nombrarte, te hace, forzosamente, un activista, entonces, la militancia, está perfecto, si la persona, así lo desea, o sea, desea involucrarse, pero no es un tránsito obligatorio, entonces, yo puntualizo siete, como elementos teóricos de la experiencia, ya dije la resistencia, tanto a la heterosexualidad obligatoria, como el rol tradicional, es emotiva, es entrar en la mujer, se prioriza, pero es erótica, entonces, aquí está como, como el condicionante en particular de, yo amo a las mujeres, o yo soy súper feminista, y me vivo hacia las mujeres, sí, pero hay un componente erótico, donde se prioriza a las otras, tanto emotiva, como eróticamente, entonces, aquí está como el, ¿qué será? el condicionante, entonces, yo identifico, o sea, más bien, la identificación es algo importante, sí, ya sea, si yo me pongo un identificador, o si mis comportamientos son leídos, ¿cómo? o sea, tal vez alguien en la calle, una interlocutora decía, da igual si tú te llamas así o no, ¿cómo te va a decir el vecino? Las lesbianas que viven en el 108, ¿no? o sea, también es una lectura desde fuera, perdón, los continuos, a esto me refiero de que no es históricamente determinado, hay tipos de experiencia, hay tipos, Carl dice, por ejemplo, de las amazonas y las áfricas, y las otras no me acuerdo en este momento, de que podemos hablar de, de, como de un, de, de, de un, se me está yendo la palabra, pero de un, que algo que rige, no una definición, pero algo que las, que las agrupa, entonces, a partir de eso, también se puede, yo puedo encontrar a mi tribu, y a través de mi tribu, se, también se puede generar la visibilidad, por ejemplo, pensemos en, en la lesbiana activista, o la lesbiana politizada, o en la lesbiana política, o sea, a través de ciertos intereses, intereses, es que también se logra la visibilidad, y se logra ser comunidad, y muchas veces, estos continuos, sin querer, derivan en los estereotipos, que, tanto pueden ser buenos, porque algunas les facilita la identificación, pero pueden ser malos también, porque a algunas les genera rechazo el identificador, y las trayectorias, esto es algo, o sea, muy aparte, Ponce mantiene, que las trayectorias, que tú te puedes identificar como lesbiana primaria, las que siempre lo supieron, las que no lo eligieron, las que así nacieron, y las optativas, las que se dieron cuenta más adelante, y eligen, no desde el lesionismo político, de ya no estar con varones, sino eligen, se te dan cuenta que les gustan las mujeres, y deciden actuar sobre eso, que esta tesis se puede resumir, en una línea fantástica de Faderman, de la posibilidad de una vida como lesbiana, tuvo que ser socialmente construida, para que las mujeres pudieran elegir esa vía, o que hay una elección, entonces, que varía dependiendo de la historia, pero que no está determinada por ella, yo estoy planteando, además de la definición, de la que hablé así, súper rápido, yo estoy planteando también un modelo analítico, que deriva del trabajo de Morris, yo digo que son seis, que no está forzosamente, que todas las mujeres tienen que vivirlo así, no es una cuestión lineal, no es, puede, puede haber diferentes tránsitos, el reconocimiento a la atracción, es más, me voy a brincar mucho de esto, el reconocimiento a la atracción, de cuando te das cuenta, eh, qué decías al respecto, esta es una cuestión personal, primero tú, cómo te das cuenta, y cómo lo tratas tú, una vez que aceptas, esa atracción, es que ya puedes pasar al resto, la única que digo yo, que sí es la forzosa, la salida del closet, lo de afinidad, lo mantengo, que es decir, me gustan las mujeres, y no me identifico, de cierta forma, entonces, el decir me gustan las mujeres, es percibido como algo más seguro, y algunas fueron a terapia, no para tratar una cura, sino para, pues, como fortalecer esto, de ser mujer visible, que amo a otras mujeres, las estrategias de ligue, relaciones de pareja, cómo se conoce a otras, si le preguntas a la gente, oye, tú también escuchas Tegan en Sarah, y ya con eso haces como, eh, ya viste The Happiest Season, o sea, como estos referentes culturales, se vuelven una manera de preguntar, muy, muy, con mucho cuidado, si la otra persona, también está interesada en las mujeres, y aquí hay algo muy importante, la estética, si tú te masculinizas o no, es las mujeres, con las que yo trabajé, decían, no me importa si mi pareja, se masculinizan estética, lo que fastidiaba, era la masculinización, en los roles, es decir, eh, calma, aquí somos dos mujeres, y nadie tiene que asumir el rol de un varón, luego, la interacción con la colectividad LGBT, sobre todo eran las marchas, y está en cuestión del estilo de vida consumista, y si hay una especie de rechazo, la mayor parte, no está muy interesada, en, en lo LGBT, prefieren, si, si se van a alinear con algo, prefieren más el feminismo, porque se sienten más seguras, rodeadas de mujeres, el consumo de producción lésbico gay, facilita la identificación, sobre todo es anglosajón, y la, y hay quejas al respecto, y, y claro, entre más jóvenes son, pues más fácil es acceder a estos productos, y el matrimonio igualitario, y lesbomaternidad, la mayoría dice, sí, que todos se pueden casar, qué bueno, pero no es para mí, muchas gracias, entonces, se, 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 se pelea como un derecho, o sea, que seamos sujetas de derecho, y si nos queremos casar, pues nos casamos, pero, no hay un interés tan romántico en él, o sea, se ve como una cuestión estratégica, y yo alego, que hay una eterna infantilización, si no te casas, y si no eres madre, porque evidentemente eres como, ah, es la, la tía, la hija, la amiga soltera, que, que nunca creció, no hay tanta tampoco interés en ser madres, ni acompañar una crianza, de la mayoría, porque, más por el lado económico, y por el lado de cómo van a ser percibidos los hijos de dos mamás, entonces, súper importante a la tesis, es la secularización de la sexualidad, esto ha facilitado los procesos, las ancestras fueron el, pues el talón de Aquiles de varias, de cómo le digo a mi mamá, y sobre todo, cómo le digo a mi abuela, entonces, el, el, el particular bloque, de resistencia, se encontró en la mamá y en la abuela, porque creen que, no criaron a las nietas y a las hijas, como debían de, y que ya no se va a mantener el rol, familiar de ser mujer, la resistencia al identificador, pues es una doble vulnerabilidad, o sea, si de por sí, ser mujer en México, ya es complicado, ser mujer en México, que se nombra de una cierta manera, le apila, una, una posible, eh, violencia encima, un riesgo, eh, pues nadie quiere ser más vulnerable, yo alegro que, se, 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 elige, salir más del closet por afinidad, de me gustan las mujeres, o estoy en una relación con, porque esto, de alguna manera, eh, funciona de buffer, entonces, eh, que, que funciona bastante bien, estoy viendo mis notas, y en mi perro, y, ah, sí, que esto también ha, ha propiciado que más mujeres, eh, se llamen sáficas, o mujeres que llaman mujeres, como estamos viendo muchísimo más en redes sociales, y, yo estoy proponiendo que la visibilidad estratégica, es decir, cuando te nombras y cuando no, antes yo lo pensaba como que era algo todo el tiempo negativo, como que todo el tiempo ibas a temer, entonces, estos cinco son los elementos que yo propongo que es, o incentiva o desincentiva, que te nombres y te visibilices, y de inicio había dicho, bueno, o sea, por ejemplo, el privilegio es, si te nombras de cierta manera, pero tienes, tienes la seguridad de que tu familia no te va a dejar, y no vas a perder el empleo, pues, a lo mejor, tienes como un cierto colchón, para, para visibilizarte, y no tienes tantísimo que perder, pero, ya hasta el final de la tesis, pensé en, que la visibilidad estratégica, puede ser algo bueno, o sea, en esta cuestión de visibilizarte como una mujer diversa, disidente, bisexual, lesbienda, lo que sea, también puedes capitalizar sobre eso, y volverte influencer, o, escribir al respecto, o, no sé, salir a la televisión, o sea, como también, el momento sociopolítico, y la historia nos ha llevado, a poder capitalizar sobre eso, a favor, entonces, yo creo que lo lésbico no desaparece, pero que sí va a, a ser modificado en definición, si estamos en un momento, estamos en un momento donde las definiciones, tal vez, tanto muy esencialistas, como muy postmodernas, están siendo evaluadas, están siendo trabajadas, entonces, si ya, ya no sabemos exactamente, qué es una mujer, y quién es una mujer, qué es una mujer, porque todo el tiempo estamos retrabajando los conceptos, yo creo que, igual que Cariaga, necesitamos, necesitamos la deconstrucción, esto, de categorías patologizantes, y conceptos caducos, pero que mantengan, que mantengan la particularidad, me lo pasé, pero era de, lo lésbico, tiene todo el derecho de existir, no, no tiene que transicionar a lo pansexual, no tiene que transicionar a lo queer, puede existir como tal, pero muy probablemente, va a ser reescrito, o sea, con los tiempos, lo hemos visto, de los últimos 50 años que yo trabajé, lo lésbico ya no es lo mismo, entonces, me queda claro, porque, lo que se viene profetizando, desde hace 50 años, de, lo que nos va a liberar a todas, desde el feminismo blanco, pues, tiene que, incluir también, a las otras mujeres, a las que no se ven todas igual, a las que no son todas del mismo color, y muy posiblemente, a las que no todas tienen el mismo cuerpo, la experiencia lésbica se construye, sin necesidad, aquí cierro, de relacionarse sexualmente con una mujer, sí, pero el foco está en el poder de decisión, de esa mujer, que hace consciente los sentimientos erotizados, y que decide vivirse como, y mostrarse como, una mujer que ama a mujer, y muchísimas gracias, y gracias por acompañarme, todísimos los que están hasta acá, ahí en ese link, deje mi tesis, de aquí a que el CIESAS lo suba al repositorio, y muchísimas gracias a las ancestras, que nos permitieron llegar hasta acá.